¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra fantástica serie de supervivencia. Vean nada más donde comenzamos el capítulo de hoy, aquí en compañía de nuestros amigos, pero también les voy a mostrar y les voy a hacer un breve recorrido por los cambios que hicimos el otro día en directo. Vean nada más esta pasarela preciosa que nos lleva directamente al pueblo con estas vistas espectaculares del mar, pero no es lo más impresionante ya que les voy a presentar a un personaje que les va a dejar el ojo cuadrado, los va a dejar impactados, indignados o todo lo que terminen a dos embarajeados también. Así que denle la bienvenida y por favor de rodillas ante el poderosísimo y nuevo Rey Gato. Vean nada más lo que hemos creado el día de hoy. Bueno, no lo hice hoy, más bien lo hice el otro día en directo, pero este es el poderoso Rey Gato. Vean nada más este señor. Se trata de un gato que trajimos el otro día de una mansión, se acuerdan que fuimos a la mansión y en ella encontramos esta estatua de gato hecha de alfombras, bueno de lana, y les dije que me la traería a la casa y la reproduciría. Y bueno, aquí está, esto lo hice en directo, si quieren ir a ver el directo por ahí está en el canal. Y bueno, vean nada más lo que le he colocado, una corona de oro puro. Esto es oro de verdad y obviamente nada mejor que una corona de oro para un buen gato, porque este es el Rey Gato. Ahora se preguntarán, ¿este hoyo de aquí qué hace aquí? Bueno, es que aquí le puse lava, porque el Rey Gato luego exige sacrificios humanos. Así que, bueno, sacrificios de cualquier criatura, así que luego le vamos a poner ahí seres para que el Rey Gato se los coma. Bueno, dejando de lado ese tema, esa payasada, miren aquí tengo unos hongos y tengo diorita pulida. Se preguntarán, ¿para qué quieres esto? Pues, de hecho voy a llevarme más diorita, vengo por un poquito de este material, para continuar con la construcción de la casa, ya que tengo ahora estos hongos luminosos que trajimos también en directo, que nos van a ayudar a iluminar toda nuestra preciosa casa. Así que vamos a ir por acá, ya que nos hace falta iluminar esta zona de aquí. Pero para iluminarla, lo que vamos a hacer es quitar uno y uno, y vamos a colocar un bloque encima, otro encima, y luego vamos a colocar yo creo que uno aquí, luego otro aquí, y luego otro aquí, y otro acá. Entonces colocamos esto así, esto así, esto de esta manera, esto de esta manera, y vean qué maravilla de la tecnología. De hecho, aquí podemos hacer la siguiente jugada. Tengo aquí espacio para colocar una pintura, así que ahorita vamos por una, y nos haría falta ahora decorar la siguiente zona, que sería esta. En esta parte le vamos a colocar también dos hongos, para que la casa quede completamente iluminada. Estos hongos son luminosos, los trajimos el otro día del Nether. Tienen la particularidad de que iluminan obviamente, ni modo que se llamen luminosos y oscurezcan. Bueno, eso no tiene sentido. Bueno, podría tenerlo si fuesen un hoyo negro. Pero lo importante es que estos honguillos van a darle un aspecto muy lujoso, pero también bastante iluminado a nuestra preciosa casa. Vean cómo se ve todo. La verdad, a mí me impresiona bastante cómo logramos hacer esta maravilla de casa. Y todavía le faltan varias cosillas, varios detalles de iluminación. Pero también nos hace falta muchos detalles en el exterior. Por cierto, también arreglé esta bajada para que vean. Esta nos lleva directamente al Rey Gato. Vean nada más el poderoso Rey Gato. ¿A poco no es el mejor? Buenas tardes. Bueno, de hecho, hay que cantarle al Rey Gato. Oh, Rey Gato. Aquí te regalo una esmeralda. Ah, no tengo esmeraldas. Por cierto, dije que en cada episodio le tendría que dar al Rey Gato un tributo. Porque como el Rey Gato exige vidas humanas y no le he entregado ninguna el día de hoy, pues le tengo que recompensar de alguna forma. Porque si no, si... Bueno, es que es Rey y Dios al mismo tiempo. Entonces, señor Rey Gato, no soy digno de usted. Tome una... Espérate. Esto no es... Ahí. Párale. Ahí tienes, Rey Gato. Bueno, le hemos dado un tributo al Rey Gato para que a partir de ahora esté contento y no nos lastime. Y bueno, ¿cómo me esclavizo ante un gato? Bueno, lo vamos a dejar ahí y luego nos vamos a ir a craftear ahorita una hermosísima pintura. Para hacer una pintura requerimos de lana. Creo que con lana negra se puede. Y también de palos. Creo que es así el crafteo, si no me equivoco. Colocamos lana y posteriormente los palos alrededor. Ahí está. Tenemos una pintura. Tenemos dos, tres y cuatro. Vean qué delicia. Ahora, ya que tenemos las pinturas, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a ir a decorar todos los pasillos de nuestra casa. Debería hacerme una salida por aquí para poder salir a ver al Rey Gato. Pero bueno, ya lo haremos después. Aquí tengo un problema. Miren, se puede colocar las pinturas pero queda un hueco. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a colocar esto aquí. Y vamos a colocar aquí unas pinturas. Ahí hay un señor como caminando. Este así. Y así, ¿no? No, pero quiero dos pinochos de esos. A ver. Ahí. Perfecto. Y luego quitamos esto. Y luego colocamos aquí otro pinocho de estos. ¿Creen que se vea bien esto? Se ve bien. Esta es la zona elegante. Por eso lo vamos a dejar así. Ah, por cierto. Esperen un momento. Hay una zona. Hay una escena. Como ese video de... ¿Han visto ese video de un chileno enojado por volver rápido y furioso? Vean, esto es lo que quería. Vean qué maravilla. Pero se dan cuenta de un detalle. No queda del todo simétrico. Eso es un problema garrafal. Ay, no. ¿Cómo le hago? Y si pongo esto aquí y esto aquí, ¿qué sale? Sale ahí una calaquilla. Ay, no. Es que... No, son... Es que aquí tengo cuatro... Tengo cinco cuadros y ocupan cuatro. Entonces, ¿cómo le puedo hacer para que no se vea tan horrible? Ay, no, 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 no. Es que miren, se vería espectacular este aquí. Pero queda ese hueco ahí. Entonces, ¿cómo le puedo hacer? Bueno, no sé. De momento lo voy a dejar así en blanco. Y vamos a ir del otro lado de la casa para poner la última pintura. Porque aquí ya quedó esto. Se ve bien. Pero nos hace falta de este otro lado colocar otro de estos cuadritos. Miren, aquí. Bueno, nos hace falta uno y doscientos. Pero la verdad no queda muy bien. Igual puedo poner dos. Dos y dos. Así. Y aquí pongo uno de estos, ¿no? Ahí. Entonces tenemos doble arte. Ay, podríamos colocar en cada hueco una obra de arte, ¿no? Esto es como un museo. Oye, ¿te gusta mi idea? Oye, cálmate. Relájate un momento. Está un poco alterado este señor. Bueno, aquí me hace falta, por cierto, iluminación. Así que le voy a quitar esto aquí. Esto así. Esto aquí. Y esto así. ¿Cómo ven? Oye, cálmate Enderman. Estás un poco alterado. Oye, 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 oye. ¿Qué es esa violencia, hijo? Bueno, tengo unas ganas de estornudar que no se imaginan. Pero voy a intentar aguantarme. Y ahora vamos a ir aquí al pueblo. Porque les voy a mostrar las novedades que tenemos en el pueblo. No sé si habrán visto el directo anterior. Si no lo vieron, mal hecho. Porque se habrán perdido de mucho. Y es que tuvimos nuevos integrantes en el pueblo. Ya tenemos aldeanos en cada una de las casas. Los tengo así encerrados. Porque si no, luego los más. Oye. ¿Y este por qué está así? Bueno, estos tienen que estar encerrados. Voy a agarrar un poquito de esto. Y esto así. Bueno, ahí se queda. Y si no me equivoco. Estos ya tuvieron una cría, ¿no? O si me equivoco. Oye. Ah, aquí está el otro. Es que se supone que debe haber dos aldeanos en cada casa. Por cierto, les podemos dar una pequeña estafa a estos criminales. Vamos a venderles papas pudridas. ¿Qué les parece? De aquí voy a sacar mis papas. Me llevan el sacapapas. Por cierto, tengo huesos. Mira lo que vamos a hacer. Y de hecho creo que tengo más polvo de hueso acá dentro de mi máquina. O no, no, o no sé. ¿Dónde la tengo? Ah, sí, sí. Tengo aquí mucho. Entonces vamos a hacer que crezcan nuestras zanahorias. Bueno, nuestras papas. Las papas, las papas. Y le vamos a vender papas a estos peleles. ¿Qué les parece la idea? A ver, bueno, una para mí y una para la tierra. Vamos a comer una papita. Por cierto, tengo que continuar con mi desarrollo de mi estatua de puerca. Bueno, ya tenemos esto. Y ahora lo que toca es lo siguiente. Necesito el polvo de hueso. Y le vamos a dar unos huesazos a esto. Ahí. Unos huesosillos. Vean qué maravilla de la tecnología. Voy a hacer... Eh, no, ¿qué hice? Le di al bambú. Vean, voy a hacer que crezcan todos estos surcos. Eso los voy a dejar. Porque no me va a alcanzar el polvo de hueso. Y vamos a hacer que crezca todo esto. Así. Y luego lo cosechamos con el pico mágico. Bueno, mira, me alcanza para darle a unos cuantos. ¿Ven que me alcanza para todo? No, porque son tres por cada uno de los... De las papas sembradas. Ahí. Ahí. Vamos. Vamos. Y... Bueno, no me alcanzó. Pero no se preocupen porque ahora con el pico... Vamos a sacar un montón de producción. Vean nada más cuánto sacamos. Vean qué delicia. Y luego todo esto se lo vamos a vender, obviamente, a los aldeanos a sobreprecio. ¿Por qué? Porque soy un malvado. Bueno, no es a sobreprecio. Se los vamos a vender al precio que ellos me den. Pero, obviamente, el chiste es sacarle esas esmeraldas para luego dárselas al rey gato. Bueno, la verdad no. Ese gato me está robando todas mis esmeraldas. Me voy a independizar del rey gato. Lo voy a sacrificar. Bueno, la verdad no. Es que no es rey gato. Realmente es un dios. Pero se hace pasar por rey. Porque tiene la corona. Bueno, estoy loco, ¿eh? ¿Cómo me invento esas payasadas? Necesitamos crearle una canción al rey gato, por cierto. Voy a hacer un concurso de canciones. Y el ganador se va a llevar... Nada. Bueno, ya está. Y ahora... Bueno, tengo que ir a dormir. Y tengo que vender estas papas pudridas. Pero no recuerdo quién es el que me compra papas. ¿Quién es el señor sacapapas? Oye, ¿te agarraste a patadas con la policía? ¿Por qué estás así todo golpeado, hijo? Bueno, vámonos rápida. Oye, me está apretando mi reloj, la muñeca. No sé si me lo puse donde debe ir. Creo que lo apreté bastante. Bueno, voy a ir rápidamente aquí a la casa a dormir. Ya que tenemos ahora esta vía rápida para llegar a nuestros aposentos. Pero ya me está hartando este tipo que me está golpeando cada vez que paso por aquí, ¿eh? Bueno, le voy a dar su merecido. Bueno, voy a dormirme aquí en compañía de mis hermosos gatos. Estos realmente son los fieles sirvientes del rey gato. En realidad, ellos son como sus súbditos. El rey gato, en realidad, es nuestro amo y señor. Ahora, como ya es un nuevo día, le tengo que dar otra cosa al rey gato. A ver, ¿qué le podemos ofrecer al rey gato para que no se enoje? Una papa. A ver, el rey gato. ¿Te gustan las papas? Bueno, le he dado una papa, pero mucho cuidado porque podría esto atraernos mala suerte. El rey gato tiene poderes místicos. Oye, creeper, ¿por qué me ignoras, hijo? Sáquese, voy. Le di en la espalda a ese señor. Bueno, vámonos de aquí. Ahora tenemos que ir hacia el pueblo de vuelta a vender estas porquerías. Pero antes, 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 antes de vender esto, se me estaba ocurriendo hacer otro aldeano que nos venda o nos compre productos agrícolas. Vamos a llevarnos unos de estos. Y además, me voy a llevar unas... Es que no sé si llevarme esmeraldas. Bueno, vamos a ver primero qué me compra. Creo que me compra, si no me equivoco, oro. Pero no tengo mucho oro. El clérigo que hay en el pueblo. Ahorita van a ver por qué. Lo que pasa es que quiero que el clérigo me venda perlas de Ender. Entonces vamos a hacer unos jugosos y sucios negocios con el clérigo. Le vamos a comprar algunas mercancías para que luego él, posteriormente, me venda las perlas de Ender que yo necesito para mis proyectos ambiciosos. Que, por sobre todo, lo necesitamos para el tema de la... ¿Dónde está esto? De la incursión al Ender. Bueno, aquí está el señor. Luego, luego. Ah, luego, luego. Liste mi oro y ahí vienes, ¿verdad, cucaracha rastrera? A ver, vamos a transformar estos lingotes. Tengo 41. No, devuelve mi antorcha, por favor. A ver, hijo. Échame para acá esto. Oh, no. Me acaba de dar una estafa bestial. ¡Oh, me quedé con 5! Menudo miserable. Y nada más me dio 12. A ver, ven acá. Quiero hablar contigo, hijo. Oye, ¿y la perla de Ender para cuándo, cobarde? Mira, me vende esto. Esto también. Me vende la pislázule. Me vende estas cosas. A ver, ¿cuánto tengo? Tengo 12. Me las vende a 3. Oye, ¿no serás el más estafador de la historia? Necesito traer vidrio. Bueno, botellas de vidrio para vendérselas a este pelele. Pero antes, requiero de un aldeano que me compre. Vamos a ver si está por aquí el aldeano que me compra productos agrícolas. Este no es. A ver aquí. Tampoco. Aquí vivirá el otro. Aquí están. Mira, estos son los que me compran las esmeraldas. Digo, las papas. La verdad, con ellos siempre hago muy buenos negocios. A excepción de ese clérigo malvado. Que la verdad me estafa el tipo. Bueno, ya está. Ah, muchas gracias por esa manzana. ¿Por qué me estás ofreciendo una manzana, hijo? Ah, también vende quesos. Vende quesos ese señor. Bueno, tenemos 29 niveles de experiencia. ¿A qué vengo por acá? No, yo lo que necesito es vidrio. Oye, pero... ¿Ya no me compras más papas? Ah, sí, 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 sí. Devuelve mi experiencia, por favor. Y ya está. Bueno, mira, he recuperado 24 esmeraldas. ¿Creen que sea buena idea volverle a comprar al clérigo? A ver, voy a poner esto aquí. Se preguntarán por qué les pongo este bloque. Es por un tema de seguridad. Lo que pasa es que los aldeanos a veces abren la puerta y llegan unos zombies y les pegan en la boca. Necesito venderle o comprarle a este tipo. A ver, ¿qué me conviene? ¿Le compraré lápiz lazuli? Es que yo tengo bastante lápiz lazuli, pero ya podría tener el encanto... No, 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 le voy a vender frascos de vidrio y ya está. Porque el tipo no es de confianza, no es de fiar. Aquí este tipo también me compra trigo. Que, por cierto, no coseché mi trigo. Igual ahorita vamos a darle una buena cosechada. Pero vamos a ir primero. Oigan, estoy escuchando un Enderman. Bueno, miren lo que voy a hacer aquí. Colocar esto para que se vea más bonita nuestra casa. Y esto por aquí así. ¿Qué les parece? ¿Les gusta la idea? Pues si no les gusta, ni modo. Así está mi cochinada de casa. Por un momento pensé que había un creeper, pero fue solamente producto de mi pudrida imaginación. Ahora vamos rápidamente aquí a traer el vidrio. Bueno, las botellas de vidrio más bien. Para hacer esto requerimos de estos vidrios. Vamos a combinarlas así y los hacemos 42. Pero yo creo que este tipo me va a comprar más, ¿eh? Me compraba de a 8, ¿no? Entonces voy a hacerme aquí bastante. Así. Yo creo que ya con estas estamos más que cubiertos, ¿no creen? Sí, sí, sí. A ver, tengo esas. Y ya lo demás se lo compro con... Bueno, pero espérate. Necesito, ¿saben qué? Unas cuantas esmeraldas extra. A ver, tengo 26, pero me voy a hacer unos bloques molidos. Bueno, eso no tiene ningún sentido, ¿eh? No existe eso realmente. Pero voy a desbaratar estos bloques y me voy a hacer de unas cuantas esmeraldas extra. Este Ederman siempre está furioso. No sé qué le pasa. Debe tranquilizarse. Debe relajarse. Debe dominar el estrés. Realmente el estrés es muy complejo. Y ustedes pongan en los comentarios, muchachos. Bueno, el otro día les pregunté que cómo lidiaban con el estrés. Pero ahora les voy a hacer otra pregunta mejor. ¿Qué es lo que más los estresa? A ver, esto por aquí así. Y vean, lo de las botellas me sale muy bien. A ver, una... ¡Uy, uy, uy! ¿Qué estafado te estoy dando, eh, criminal? Criminal, criminal. Le voy a bailar aquí. Le voy a reguetonear aquí al tipo. Oye, no, no, no. No, era broma, era broma, era broma. Ya se va a enojar. A ver, señor. Aquí tengo un problema. Este tipo no me vende... Este tipo no me vende perlas de Ender. Creo que acabamos de cometer un fallo... Garrafal. No me vende perlas de Ender esta... Esta bacteria. Pero, ¿cómo te atreves, criminal? Cree, criminal, cree, criminal. No, no me vende las perlas de Ender este payaso. Me vende experiencia que no está mal. De hecho, se la voy a comprar toda. Ahora le venga para acá la experiencia. Bueno, me da más experiencia comprarle... Que comprarle la experiencia. Ustedes se preguntarán... Ay, si te dio 12 frascos. Sí, pero esos 12 frascos no te suben nada. Pues no sé qué hacer ahora con este estafador. Bueno, le voy a vender todos mis... Vamos. Todos mis frascos. Ya está. ¿Te gustaban los frascos, hijo? Pero me acaba de estafar. Menudo estafador, ¿eh? ¿Saben qué vamos a hacer? Ah, pero ¿cómo me lo llevo? En un barco. Muchachos, creo que acabo de encontrar... Pero antes, 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 antes... Voy por una cama. Sí, sí, voy por una cama y un barco. Ustedes se preguntarán, ¿qué vas a hacer? Ustedes saben que el rey gato está exigiendo... No, ya sé qué pasó, muchachos. Como le dimos una papa al dios gato... O al rey gato, como le quieran llamar... Nos ha castigado, hizo que la aldea no nos vendiera la perla de Ender. Por lo tanto, creo que he encontrado la solución a todos nuestros problemas. Primero necesitamos una cama. Aquí tengo una cama. Luego necesitamos papas, que ahorita vamos a agarrar papas. Voy a guardar estos frascos de experiencia aquí. Voy a guardar estos palos acá. Me voy a llevar un barco, por cierto. Y luego voy a necesitar lo siguiente, señores, señoras. Una cubeta con agua. Tengo cubetas. Cubeta, cubeta. Por cierto, voy a llevarme un poquito de hierro. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Se preguntarán, ¿para qué este hierro? Para los golems, que les voy a dar de comer. Y bueno, lo demás basura la puedo traer en el inventario. Vamos a ir ahora... Bueno, ya llevo el barco, ya llevo la cama. Vamos a hacer lo siguiente. Ustedes se dieron cuenta que el rey gato... Nos ha castigado. Pero, para que el rey gato esté contento y esté feliz, lo que voy a hacer es ofrecerle un sacrificio humano. Entonces, este aldeano que nos acaba de traicionar, que nos acaba de ver la cara de inútiles, va a ser el sacrificio ante el rey gato. Por lo tanto, antes de que este tipo sea sacrificado, voy a hacer lo siguiente. Le voy a dejar aquí una cama. Para que posteriormente, cuando les lance ahorita unas papas, generen una nueva criatura. Y ese va a ser su sustituto. Entonces, lo que voy a hacer ahora es traer un poco de trigo. Aunque debería darle papa... Son zanahorias, zanahorias. Con estas son suficientes. Le vamos a dar zanahorias. Que, por cierto, deberíamos de hacerlo... Bueno, de hecho, aquí tengo un bloque de arena. Este no sé qué hacer con él. A ver, aquí, dejamos. Luego... Bueno, tengo mucha basura en el inventario. Voy a cultivar. Vamos a sacar todo el trigo. El trigo lo saco con la mano porque no tiene el efecto del pico sobre el trigo. No nos genera más. A diferencia de las papas o las zanahorias. Que cuando las extraemos con el pico encantado, nos da más. En este caso, el trigo no tiene ese efecto. Ya que, pues, no sé por qué. No sé por qué lo han hecho así. Si lo demás funciona, debería funcionar también el trigo, ¿no creen? No sé por qué lo han hecho así. Bueno, es que yo creo que puede ser una exageración. Porque sería comida infinita, esmeraldas infinitas. Sería mucho. Y luego te dan las semillas. O sea, yo creo que... Por un lado está bien. Pero me gustaría que te diera... Que te diera más. Por lo menos uno más, ¿no? Porque es que conseguir trigo, la verdad, sí es costoso. Pero lo que sí pasa es que es fácil de cosechar y de cultivar. Vamos a dejar por aquí el trigo. Y, de hecho, puse esa cama ahí. Y puede que solitos los aldeanos generen una cría. A lo mejor no es necesario que yo les lance el pan o las zanahorias o las papas. Solitos ellos pueden generar la cría. No obstante, si no la generan, les aviento papas y ellos van a empezar a comerciar. O no sé qué hacen, pero el chiste es que sacan crías. Ya cuando saquen una cría, un aldeano pequeño, lo vamos a llevar a ese ante el rey gato. Bueno, ahora que tengo semillas de sobra, lo que hay que hacer es venir aquí a nuestras máquinas. Metemos aquí nuestros dispositivos avanzados de alta tecnología esto. Y dejamos la puerta cerrada. No se nos vaya a meter por ahí una cucaracha o una escolopendra o algo más feo. Y ahora voy a ir con este golem que, la verdad, está un poco lastimado. A ver, uno, dos y tres. Perfecto. Como nuevo, ¿verdad, hijo? Ahora, aquí donde ya pasó esto. No han hecho una nueva cría estos tipos. Bueno, voy a dormirme. Solo se puede dormir durante las ocho tormentas eléctricas. A ver, un truco que yo tengo para ver si ya puedo dormir yo es cuando ya el sol no sale. Cuando ya no se ve es cuando ya puedo dormir. Creo que ya puedo dormir ahora. A ver, ¿ya no se ve el sol? Ya. Entonces, vamos a dormir. Y posteriormente, un nuevo día. Ahí está. Voy a volver a colocar la cama porque estos tipos a lo mejor van a pensar que es mi cama. Ahí está. Y luego, tengo por aquí la cenabra. Órale, ahora, 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 ahí está. Le cierro ahí. Ahí está, vamos, vamos, vamos. Dándoles esto, fomentamos el comercio, fomentamos las actividades económicas. Y esto, a su vez, también genera que estos peleles empiecen a tener crías. Bueno, los voy a espiar por la ventana, eh. Soy un chismoso, vean nada más mi cara. Que el otro día espiamos a unos tipos en directo aquí. Estaban comentando. Mira, estos están en el chisme, vean nada más. Están aquí comentándose los chismes de la semana. Oye, ¿qué crees? Dime, a ver, cuéntame. Estoy embarazando. No, 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 es broma, es broma, es broma. A ver este. ¡Uh, eh, espérate! Estos ya están haciendo sus cosas, eh. ¡Oh, tan rápido! Güey, muchachos, qué eficacia, eh. Vean nada más, ya está aquí. Ya está aquí, ya llegó. El aldeano más pelele. Ahora, usted, señor, ya no tiene cama y ya no tiene esto. Su trabajo para afuera. Ustedes dirán, ¿qué vas a hacer? Pues, vamos a hacer lo que tuvimos que haber hecho desde hace mucho tiempo. Y esto va a ser, eh, a ver. Primero, usted se va a salir, señor. De aquí, órale, para afuera. Para afuera, cucaracha. ¡Muévele! Eso, eso, eso. Y luego tú, ahí te quedas. Ahí se queda usted. Eh, oye. Yo tenía ahí un bloque de arena. Bueno, voy a agarrar uno de aquí. Y ahí se quedan atrapados. Ahora, ¡no! Se salió el pequeño. Va buscando al papá. Oye, ¿y el otro? No, está por acá. No, entonces necesito abrirle a este. Para que en la noche se venga a dormir aquí. Bueno, usted, ¿dónde está el otro? Señor. ¡Oh, un gato! Un gato rabioso. A ver, venga, 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 caballero. Ahí, ven. Mira, mira, mira lo que tengo aquí para ti. Eh, 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 eh. ¡Oye, pelele! Ven. Ven acá, ven. Ven, ven, mira, mira, mira. Eh, te gusta el trabajo, ¿verdad? Eh, oye, te quedas. Pelele, vámonos. Me llevo esto. ¡Oye! ¡No! Lo rompí con las manos. Qué inútil soy. Bueno, ni modo. Así es el mundo de cruel. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer para subirlo? Pues la verdad, no tengo la menor idea, eh. Eh, vamos a ir así suavemente. Igual podría hacer lo siguiente. Bueno, primero voy a ver si ya se metió el niño ahí en la casa. A ver. ¡No! Pelele, vete a meter al otro lado. ¿Por qué te quieres meter ahí? No, no te metas ahí. Esa no es tu casa, hijo. Esa no es tu familia, Dewey. Sácate de ahí. Esa no es tu familia, Dewey. Bueno, el pequeño Dewey se quiere meter aquí a esta casa. Pero es que ahí se va a ver su familia. Su familia está acá con este aldeano Pelele. Ahora, este de acá va a ser el sacrificio para el rey gato, pero no sé cómo llevármelo. O sea, si hago una cascada, ¿puedo trepar en el agua a contracorriente? Creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. A ver, vamos a ir por una cubeta de agua. Y ya vieron que hay muchos gatos. Estos los traen los aldeanos. A ellos les gustan mucho los gatos. Pero no lo hacen porque sí. Sino lo hacen para estar en buenos términos con el rey gato. Ahora, voy a traer una cubeta con agua. Bueno, más bien una cubeta. Y luego le echo agua. Hay mis cubetas. Aquí tengo una. Y ahora, vamos rápidamente por acá. Necesitamos, sí o sí, agua. Para luego hacer esta payesa. Bueno, no sé si se puede hacer esto, ¿eh? Igual creo que no se puede. Pero vamos a intentar llevar a este aldeano con un poquito de agua. A nuestra casa. Y luego se lo vamos a ofrecer como sacrificio al maravilloso y espectacular rey gato. A ver. ¿Esto es posible? Creo que sí es posible. A ver. Aquí no. A ver, así. Aquí, aquí, aquí. A ver, vamos a ver. Vamos a comprobar si esto es posible. Si nuestro cerebro es suficiente de aceptar esto. Vamos. Sube, 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 sube. No, no se puede subir entre bloques. Ya me acordé. Oigan, ¿y cómo le puedo hacer para que se suba esto? ¿Alguien sabe cómo le podemos hacer? No, ya se bajó el pelele. No, ya se bajó este, este gusano, este, este tipejo. Bueno, ¿ahora cómo le hago? Ahora me sobra este señor. Bueno, pues ahora no va a tener... Bueno, ¿saben qué voy a hacer? Este tipo va a estar confinado en la torre. Como todavía no sé cómo llevármelo, le voy a poner su cama aquí. A ver, señor, véngase para acá. Bueno, aquí va a estar su cama. Oh, espérate, ya se metió el pequeño. Ahí te quedas, órale. Uf. No eras muy listo, ¿verdad, Uy? Ahí está la criatura, si no lo han visto. Ahí está metido, mírenlo. Ahí está el tipo. Bueno, ya está, ahí está su cama. Y el otro ya tiene cama también. Este señor, el que me estafó. Oigan, estos cultivos, ¿no creen que están un poco pobres? Vamos a ponerles aquí un poco de cosas, ¿no? Ahí para que se vean como que están trabajando. Ahí está. Y ahora, vámonos de aquí. Oye, hijo, la verdad, te voy a perdonar la vida. Pero necesito un tributo para el rey gato. Oh, mira, esto me conviene. Uy, 12 de experiencia, ¿eh? A ver, ¿qué me vendes que le pueda gustar al rey gato? ¿Qué le podemos dar? ¿Qué le gustan los gatos? ¿Un pescado? No, pero no tengo para pescado. A ver, ¿qué le podemos vender al rey gato, muchachos? ¿Tú qué me vendes? A ver, véndeme algo bueno. Algo a buen precio que le podamos ofrecer al rey gato. Mírame, compra escama de tortuga. Oye, ¿no ves que está prohibido comerciar con eso, hijo? Te voy a meter a la cárcel, ¿eh? Oigan, ¿y si hago una cárcel? Miren, esto va a ser una cárcel en realidad. Esta cosa, la torre. En realidad, la torre va a ser una cárcel para este tipo. Tienes que te cante la canción de mi cárcel de un señor. A ver, la verdad no me gusta esa canción. Miren, le voy a comprar al rey gato. No, es que, a ver, si este tipo me estafó y luego de parte le tengo que comprar para... Lo voy a matar, ¿eh? No, no, ya sé qué hacer. Cuando vengan los enemigos va a ser el primero en morir. Sí, 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 ya sé qué voy a hacer. Cuando vengan los enemigos, este tipo va a pagar. Va a pagar caro. Pero ahora necesito ir a entregarle al rey gato un tributo. Le voy a entregar al rey gato una de mis posesiones más valiosas. Le voy a dar una manzana de oro. Ustedes dirán, ¿estás loco? No, no, no. Tengo pescado para gato, ¿no? No tengo pescados, ¿en serio? Muchachos, creo que nos estamos metiendo en un lío con el rey gato. ¿Creen que al rey gato le gusten los huevos? ¡Oh, ya sé! Ya sé que le puedo regalar al rey gato. Como el rey gato exige vidas... Vamos a ver si tenemos suerte. Y le voy a lanzar unos huevos. A ver si le sale un pollo. A ver, rey gato... ¡Oh, mire! Ya se comió la esmeralda. A ver, ¿uno? A ver, rey gato, no me vayas a matar. ¡Dos! ¡Tres! ¡Oh! Ahí está, rey gato. Ahora es padre usted, señor rey gato. Ahora tiene que cuidar ese pollo. Bueno, muchachos, pues el rey gato ahora tiene una nueva vida. Es un pollito, un polluelo. Pero le vamos a dar de comer al pollo. No traigo semillas. Bueno, le hemos dado una nueva vida al rey gato. En realidad, el rey gato solamente exige vidas. Pero no significa que los tenemos que matar. Simplemente se los tenemos que dar. Y a él se encargará de hacer lo que quiera, ¿no? Bueno, voy a guardar aquí la experiencia. Tenemos 24 botellitas de experiencia. Nada más para un principiante. Y bueno, pues la verdad, el rey gato es uno de los reyes más poderosos del mundo, muchachos. Ustedes, la verdad, no son dignos de él. La verdad, señor rey gato, no somos dignos de su poder. Hay que obedecerlo, pero no solo obedecerlo, sino rendirle tributo y amor al poderoso rey gato. Ah, por último, se me estaba olvidando una cosa importante. Vean, como ya tenemos la casa ordenada, limpia, ya tenemos casi todo. Nos hace falta ahora centrarnos en el exterior. Y en el exterior hay una cosa que tenemos que hacer bastante, con bastante trabajo más bien. Y esta es los caminos. Los caminos que llevan las puercas. Aquí tengo granito pulido. Y ahora necesitamos un camino que nos lleve de aquí al pueblo. Ustedes dirán, ¿estás loco? Pues sí, estoy loco. Pero no tanto, ¿eh? A ver, vamos a llevarnos esto por acá. Y este va a ser un caminito nada más que nos va a llevar al pueblo. O lo podemos conectar con el otro camino. ¿Por qué? Porque realmente nos está haciendo falta una salida por acá. Voy a poner esto por aquí. Esto aquí así. Oye, la verdad, a mí me marea muchísimo poner este tipo de bloques de esta manera. Entonces, vamos a colocar aquí un camino. Ahí. Hoy le vamos a dedicar a la casa este trabajo porque la verdad se lo merece. Es una casa que ya está quedando. Pero de momento yo prefiero que la casa esté al 100% de su capacidad. Y, por supuesto, que luego ya no tengamos que estar construyendo y haciendo mil payasadas para poder movernos fácilmente por toda la casa, ¿no? Bueno, si no entendieron qué acabo de decir, el chiste es que hago esto para que no perdamos tiempo después. Ahora, vamos a ir rápidamente también al pueblo ahorita. Para encerrar a los aldeanos cuando se haga de noche porque quiero que pague el aldeano que me estafó. Y, por cierto, pongan ustedes en los comentarios qué castigo le podríamos dar a ese aldeano. ¡Oh, mi rana! ¡Mis ranas! Espérate, tengo una cuerda. Rana, ven acá. ¡Oh, ya tenía tiempo que no veía mis ranas! Ven, 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 ven. No te vas a pagar en el cactus, no seas boba. ¿Se acuerdan que estaba buscando mis ranas? Se me habían perdido y ya encontramos una de todas las que tenía. Se me perdieron porque... La verdad fue por irresponsabilidad. No les construía adecuadamente sus aposentos. Y su hábitat tenía algunos ligeros problemas de seguridad. Por lo tanto, huyeron algunas ranas. Bueno, se largaron todas. Oigan, ese aldeano que hacía ahí. Se largaron todas las ranas. Y esto hizo que, pues lamentablemente, perdiéramos nuestro acervo de ranas. Ahora lo que voy a hacer es llevar a esta de vuelta al basurero. De vuelta a su casa. Pero tomen en cuenta que ya la hemos reparado. Ya hemos arreglado nuestro hábitat de ranas. Por lo tanto, ya no se deberían de escapar. Bueno, eso pienso yo. Entonces, tenemos ya la primera. Ya hemos recuperado la primera. Tenemos que buscar a las demás. No sé dónde se han metido todas. A ver, rana, métete. Y también hay que revisar que ya no se salgan. Porque se salen mucho. De momento podría también traer a mis ajolotes. Ahí cerramos. Perfecto. Bueno, les voy a dar un recorrido para que vean que efectivamente ya no están activas en ningunas áreas donde puedan salirse las ranas. O eso pienso. Y miren, se me acaba de ocurrir una cosa. Y es que, ¿por qué no decorar con hongos luminosos? Esta zona, ¿no? Ya que está sumamente oscura. Pues le podemos poner aquí un poquito de iluminación a través de estos hongos jugosos. ¿Cómo ven? A mí me agrada la idea, ¿eh? No sé ustedes, pero a mí me fascina la idea. Oye, espérate. Déjame subir por aquí. Y ahí ponemos uno. Y luego por acá otro, ¿no creen? Acá, miren. Aquí va uno bien. Sube, 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 sube. Sube, sube, sube. Y vamos. Es que aquí está justo el huequito. Ahí queda. Perfecto. Bueno. Ya quedó listo. Podría expandirles un poquito más su zona a las ranas. Para que disfruten aquí de una buena área de trabajo. Y así. Ya está. Estás bien contenta, ¿verdad, rana? Pero ya no te puedes escapar, cochina. Ahora ya las tenemos bien controladas a nuestras ranas. Bueno, está oscureciendo. Qué bueno para ver dónde falta iluminación aquí en nuestro hábitat de ranas. Ahí. Perfecto. Y podría poner otro hongo por aquí, ¿no? Así para que se vea todo... Aunque se ve medio feo, ¿no creen? Lo voy a quitar y lo voy a poner en el piso. ¿Qué les parece? Mejor, ¿no? A ver. Aquí, mira. Quito un poco de lodo y lo pongo aquí. Se ve medio raro, pero ya está iluminado. Ese es el chiste. Bueno, ya tenemos la primera rana de las que nos hacía falta. Ahora ya podemos estar un poco más felices y tranquilos. Porque ya estamos recuperando nuestro ejército de ranas. Pero me hace falta otra para poder aparearlas. Creo que tengo slime. Creo que tengo bolitas de slime para poder hacer que tengan crías. Y así luego ya no nos vamos a preocupar por las ranas. Pero hay que encontrar a otra más. Ahora, se ha hecho de noche. Así que voy a ir a ver este aldeano que se supone que ya... Debería estar en su casa porque le pusimos una cama. Debería estar aquí acostado, si no me equivoco. Oye, espérate que hay un señor ahí. Órale. Órale, hijo. Al demonio. No, ¿no está aquí? Oigan. Oigan, 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 oigan. ¿Dónde está el aldeano? ¿Dónde está el aldeano clérigo? ¿Aldeano? Aldeano. ¿Dónde está? Creo que falleció, ¿no? ¿Ustedes qué creen? Yo sí creo que ya lo mataron. A lo mejor lo mató ese esqueleto. Pero es que no veo sus restos. Debería estar por aquí, no sé, algún resto. A lo mejor está aquí. ¿Hola? ¿Aldeano? O no... A no ser... Que este aldeano... No, 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 no. No puedo creer que esto sea posible. No me puedo creer que esto sea posible. No puedo creer que... Ah, no, no, no está aquí. No está aquí. Bueno, pues parece ser que el aldeano murió. Tal vez el rey gato se lo llevó. Ah, ya sé. Como al rey gato le dimos su tributo, le regalamos un pollo, entonces el rey gato nos ha recompensado quitándole la vida. Bueno, no nos recompensó. Más bien, el rey gato ya nos perdonó a nosotros, pero castigó al aldeano, ¿no? Oh, no, aléjate, que vas a quemar al rey gato. Sácate de ahí, órale. No andes molestando al rey gato. No, usted no tengo problemas, señor creeper. A ver, órale. Órale, creeper feo. Sácate por allá, cochinada. Bueno, el rey gato ha cobrado su recompensa. A ver cómo tienes al pollo. Él está cuidándolo. El rey gato es muy bueno cuidándolo a las crías. Bueno, me despido aquí en compañía del rey gato, muchachos. Espero que hayan disfrutado de este... Oye, es mi imaginación o vio un creeper allá arriba. Les juro que había uno por ahí. No sé si lo alcanzaron a ver. Bueno, me despido. Gracias por haber visto este espectacular episodio. No se olviden de seguirme en mis redes y también de estar bien suscritos para no perderse ningún nuevo video en adelante. Así que ahora sí, un saludito. Y eso es todo.